¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Hernán Ortiz, banda. Les comento que hoy tenemos un evento aquí en Oaxaca en un antro muy, muy conocido. En él se presentan grupos muy buenos y pues chidos. Voy a estar haciendo unas tomas para que ustedes vean qué tal se pone el ambiente y qué tal baila la gente ahí. Pero antes de eso nos vamos a ir a cenar porque pues ya se hambre y pues para no ir desganados al evento. Así que, ¡vámonos! ¡Caboyos! ¡Caboyos! Con mucha candela, evolución, ¡Combia! 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 geldi Este es el primer paso, Evolución. Los vamos a dejar en unas manos excelentes y en unas voces increíbles. Ellos son Evolución. Iniciamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!